Tiene la palabra, para continuar, el diputado Contigiani. ¿Escuchan ahí? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, un saludo a todos los integrantes de la Comisión, especialmente al presidente de la Cámara, diputado Sergio Massa, usted presidente de la Comisión, y al querido Luis Bastero, al ministro de la Nación. Bueno, en concreto, lo que quería sumar como pregunta, son dos. La primera, en línea de lo que viene planteando el presidente de la Nación, de que vamos a necesitar un fuerte impulso económico, productivo, para el durante y el post de la pandemia, una especie de más que un plan Marshall, así lo definió el propio presidente el fin de semana, en algunas declaraciones y entrevistas. Yo creo que el sector agroindustrial es clave para ese plan Marshall, o ese impulso extraordinario de nuestra economía. En ese sentido, y en la línea de lo que planteó alguna diputada también anteriormente, la pregunta es, ¿qué se está pensando si no se pensó, si no valdría la pena formar una comisión multisectorial para ir pensando el durante y el post pandemia, para que permita al sector agroindustrial ser una vez más en la Argentina la locomotora de abajo hacia arriba, que impulsa un proceso productivo, laboral y social muy importante en el país, especialmente mirando las 31 cadenas alba alimentarias que tiene el país y todos sus eslabones. Ahí hay que hablar de créditos extraordinarios, tasa de interés extraordinaria, si el flujo va a estar definido por la emisión monetaria, más allá de toda discusión de doctrina en términos de hecho objetivo, bueno, ese podría ser un buen momento para impulsar el crédito agrario y agropecuario, para impulsar la producción y el interior del país. Bueno, ¿qué se está pensando en ese tema que es clave? Lo segundo, sí, desde el Ministerio de la Nación se ha tomado contacto en este momento con cooperativas del país, que son claves para la contención de pequeños y medianos productores, cooperativas de servicios, de comercialización agropecuaria, para proveedores de insumos, para manejar precios. Creo que también es un buen momento para sentar a los principales nucleamientos cooperativistas del país para contener, por un lado, y para prepararnos para la cosecha fina que se viene y para esta reactivación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Contigiani.